Música Y cuando volvemos Haciendo un confío Música 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 Yo vivo en tu memoria Si he sido para ti La parte más lenta en tu historia Si yo piense que un día Te enseñó a alcanzar la gloria El mismo que sembró En tu sueño esa linda ilusión Cuando eras mi gloria Yo vivo en tu memoria Si he sido para ti La parte más lenta en tu historia Si yo piense que un día Te enseñó a alcanzar la gloria El mismo que sembró En tu sueño esa linda ilusión Cuando eras mi gloria Música Destacido 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 Gracias.